Aquí vamos de nuevo, todavía nos quedan otras oportunidades para poder subir, la verdad es que está difícil Algunos tienen suerte, algunos les va bien, otros hacen estrategias Y vamos a ver, ¿quién nos deja de agarrar? Perfecto ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a agarrar uno oculto Ok ok, vamos a agarrar más ocultos, a ver si tenemos suerte, perfecto chingo Y ahora vamos a, tenemos ya algo de tanques Vamos a agarrar a Lucky y a Kistonea Y vamos a agarrar, ah ya además aquí, y a nuestro buen amigo Kenzo, para que nos cure Excelente que tiene el Heidern, muy peligroso ya que pues mata los tanques Entonces, vamos a poner el Chisuro Vamos a poner a Ryo, a Chingo Y... Y... Oh, que no está difícil Vamos a poner el primero Y así, mero Uno puso Heidern Hubiera sido bueno Pero vamos a ver aquí Y... Lo que tenemos es Lo último atacamos con Chingo Para que no cargue su utiliza persona Vamos a desgastarlo Cambiamos Unos para acá Vamos y lo dejamos ahí Curamos a Kenzo Perfecto, incrementamos el bloqueo otra vez Vamos Y... No se cura, ¿no? Y ahí se queda todavía Va a tener que cambiar unos enfrente Ah, no Va a dejar que tocemos su parte de atrás Ok Está bien Aquí será más peligroso un Robert Si, el Robert es más fácil Más difícil Metemos todo ese daño Y no dejamos que haga su ulti Creo que es en dos turnos Creo que baja El Rage Chingo Hasta ahí nuestro Kenzo puede aguantar bastante Si tenemos suerte Carga su ulti Perfecto Vamos a cambiarlo así Con su ulti pues ya saben Nos curamos Cura muy buena vida Así que Es como si estuvimos de nuevo aquí Y con Chingo Vamos a bajar la de resistencia Aquí a Yachira Si tenemos suerte silenciamos Muy bien Dos Silence Inferno a hacer bloqueo Críticos Lo silenciamos nuevamente Y le bajamos el Rage Tenemos probablemente Contra la situación Ya que Terry ya va a empezar con su ulti Dos estoneados muy peligroso Digo que Ryo aquí ya se va Y aquí vamos a atacar con Terry amigo Ok, lo dejo ahí Digo que sería bueno Poner un tanque Llamasake Vamos a dejar aquí Para que no ataquen a Kenzo Con un ataque No sé Atacar toda la columna Y vamos a empezar a ver Si me la vamos a robar Perfecto Muerto Muy bien Pues ya más aquí no meten Algún status No baja crítico ni nada Así que Lo único que podemos hacer es Vamos a atacar a todos ¿No? Ok, perfecto Se llega a Kenzo Muy peligroso Hayler La verdad Creo que deberíamos ir por él Vamos a dejar ahí a Yamasaki A ver si resiste otro Perfecto Ahora sí Ah, va a revivir Esperamos dejarlo silenciado Y si no Pues necesitamos el rage Para dejarlo controlado Demonios No, ya No, ya Chiro Perfecto Perfecto Yo creo que vamos a meter a Heavy D Aquí Y dejará a Chang A lo último Ok, ahí se quedó bien Ok, lo dejó vivo Ok, lo dejó vivo Yoko va a sacrificar a Chingo Ah, no se mueve Es en serio Ya, ahora sí Estás muerto Ok Creo que ya sabe Hale Vamos por Hale Ya que es el más peligroso Y ataca a los dos Demonios Una mala elección Muy bien Temos que aplicar Todos los estados posibles Nada Perfecto De hecho Estuvo mal Que no nos atacara A los demás Ya que nos va a dar La oportunidad De matar a estos tipos Mientras Chang resiste Adiós Tipeja Y esperamos silenciar Mal, mal, mal Bueno, no hay problema Creo que Terry Todavía no cargará ulti Vamos a reírnos del tipo Bueno De hecho Ya sacó el tiempo Y pues ganamos La verdad Nos regaló ahí Hubiera matado a Benimar Hubiera matado a Luki Y otra cosa hubiera sido Más que nada pues Una mala decisión Del jugador contrario Del Agripa Se ha sentido Súper mal Bueno Seguimos en la siguiente Pedada Hasta luego